Yo no tengo una arcolepsia, pero cuando como me da sueño y cuando me levanto me da hambre, entonces vuelvo a comer y me vuelvo a quedar dormido. Qué profundo eres, de verdad deberías hacer, no sé, una tesis sobre esto, también me impresionas. Sí, sí lo he pensado, pero también quiero hacer una tesis sobre Patti Chapoy, que la verdad marcó un antes y un después en el periodismo de espectáculos en México. Así es, y lo más impresionante es que esta mujer se logró escapar, bueno, con ayuda de su jefe, al más puro estilo de James Bond de sus atacantes. Y a Patti Chapoy la querían desaparecer de la faz de la tierra, nada más para que no hable de los famosos. Bueno, espérate, hay otro rey de la televisión que sí lo lograron desaparecer, pero de una película. ¿Cómo crees? Yo creo que estas personas, sus detractores, se han de estar dando de topes en la cabeza porque él se volvió uno de los hombres más famosos del mundo entero. Así es, estamos hablando de Jimmy Fallon y este error en el cine que jamás debió haber ocurrido. Vamos a verlo. Jamás. Jamal es el ejemplo perfecto de quien Persevera alcanza, pero fíjate que estuvo a punto de no entrar al show que lo lanzó a la fama. Así es, Saturday Night Live. Exactamente, y la noche de su debut lo vio Lorne Michaels, productor de Saturday Night Live. Vamos a ver de qué se trata esto. Pasado, si ese día agarraron a Patti Chapoy. Pues fácil, no existiría celebrity al descubierto, por lo que no tendrías trabajo ni tú ni yo. Pues mira, no voy a meter cizaña, pero dicen que si el río suena, agua y yo. Así es, pero a él no se le ha podido comprobar nada, aunque ha escrito dos libros para expiar sus demonios y dar su versión de los hechos, ¿no? Mira, lo que sí tenemos que reconocer es que Mayito, para los cuates, ha demostrado que es un incansable defensor de su estilo, mismo que por cierto, pues lo dejó sin chamba. Pero quién se hubiera imaginado que su show sería uno de los más longevos de la televisión después de todo esto, ¿eh? Qué fuerte.